30 vacas y una docena de ovejas, eso es todo lo que posee Mustafa Boscurt. Todas las mañanas este campesino le da unas palmaditas a los bovinos, ya que sostiene que así dan más y mejor leche. Pero a tan solo unos pocos metros, el idilio rural se acaba abruptamente. Junto al pueblo de Mustafa se construirá un nuevo aeropuerto, el tercero de Estambul. Que además será el más grande del mundo. Allí donde había bosques de roble, ahora desfila la maquinaria pesada. La zona del aeropuerto llegará hasta unos 300 metros de distancia de nuestro pueblo. Destruirá la agricultura. Ya nos han quitado más de dos tercios de nuestras tierras sin compensarnos por ello. Expropiación forzada por razones de Estado. El mega aeropuerto de Estambul pretende convertirse en la conexión principal entre Oriente y Occidente, Europa y Asia. Tendrá seis pistas de aterrizaje. En apenas dos años habrá concluido la primera fase de la obra. El monumental aeropuerto es símbolo de una Turquía emergente. Y del creciente poder del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El propio Erdogan suele pasar personalmente a controlar las obras. El aeropuerto además llevará su nombre. Los ecologistas lamentan la pérdida de las enormes áreas forestales, algo que el consorcio constructor considera puro prejuicio antiprogreso. Este sitio estaba compuesto por tierras en mal estado. Eran parte de un paisaje muy desagradable. En la medida en que lo reacondicionemos, se revalorará. Eso es ecologismo de verdad. Estambul quedará rodeada de autopistas. Una amenaza directa para las aves del mayor bosque contiguo a la ciudad. Muchas de ellas son migratorias y perderán su lugar de descanso. También se aniquilará al pulmón verde de la urbe. En el pueblo de Mustafa Boscurt, Yenikoy, junto al Mar Negro, las opiniones en torno al aeropuerto están divididas. Muchos hombres ahora tienen trabajo gracias a las obras y creen que luego encontrarán aquí trabajo estable. Por eso consideran que los campesinos como Mustafa Boscurt son un estorbo. Como ciudadanos de este país estamos orgullosos del nuevo aeropuerto. Por fin seremos un país desarrollado. Algo que en el extranjero es motivo de envidia. Por eso habla mal de este proyecto. Mustafa Boscurt ya no frecuenta más el café del pueblo, ya que la gente allí se muestra hostil con él. Así todo este campesino recurrirá a los tribunales de su país y, si fuese necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este pueblo fue fundado por sus antepasados hace 90 años y no está dispuesto a dejarse intimidar por nadie. Me criticarán por haber hablado en los canales de televisión extranjeros. Me dirán que quizás me metan preso por eso. Eso es lo que dicen mis vecinos a pesar de que están sufriendo las mismas injusticias que yo. Pero tienen miedo. Todos tienen miedo. Mustafa Boscurt sabe muy bien que solo no puede ganar la batalla contra el gobierno turco, pero no tiene otro lugar para vivir que no sea en su pueblo, junto al Mar Negro. Gracias por ver el video.